Luego de sufrir una embolia, el operador de un taxi protagonizó un accidente automovilístico cuando circulaba sobre el Boulevard Guerrero con dirección al poniente. Manuel Pimentel Ibarra intentó incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez cuando le sobrevino la embolia, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo Nissan y subiera el camillón donde derribó un señalamiento metálico. Ante la velocidad que tomó la unidad, invadió el carril de circulación contrario para terminar casi estrellándose contra la barrera de contención. Al lugar, se trasladó a una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos le brindaron atención a Manuel de 66 años, el cual ya se encontraba fuera del vehículo y tendido sobre la carpeta asfáltica debido a un fuerte dolor en el pecho. El lesionado fue llevado a la clínica 82 del Seguro Social, donde recibiría una atención especializada mientras el vehículo afectado terminó con severos daños materiales. El percance estuvo abanderado por elementos de tránsito municipal, quienes cerraron dos carriles a la circulación en lo que se llevaba a cabo el retiro de la unidad siniestrada y la limpieza en el pavimento ante el combustible derramado. RCG Noticias, Carlos Hinojosa. RCG Noticias. RCG Noticias. RCG Noticias. RCG Noticias. RCG Noticias. RCG Noticias. RCG Noticias.